Nací feroz Nací feroz Bueno, tú Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nací feroz Nací feroz Atómico silvestre Desde el comienzo fui un incalculable error No tuve límites Explote también contra mi vida Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo Nací feroz Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz Atómico silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo Nací feroz Nací feroz Nací feroz Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz Nací feroz Nací feroz ¡Bravo!